...virus. Tras 12 años de investigación, Monsanto encontró una bacteria del suelo que es inmune por naturaleza al herbicida Roundup. Su objetivo era introducir genéticamente ADN de esas bacterias en varias plantas. Pero si esa secuencia de ADN se insertaba solo en una planta de maíz, no tendría efecto. En el siguiente paso interviene la bacteria E. coli. Se abren huecos en el ADN de la bacteria E. coli. Y cuando los dos tubos de ensayo se mezclan, parte del ADN de las E. coli se recombina con la bacteria resistente al Roundup. Las células rechazan naturalmente el ADN extraño. Así que desarrollaron un método usando la bacteria del suelo que produce tumores en las plantas. Utilizan esa bacteria para introducir el ADN modificado en el núcleo de la planta. También se usan otros dos métodos para introducir el ADN modificado a través de la pared de la célula. Uno usa una corriente eléctrica para crear agujeritos en las células de la planta para que se haga vulnerable a la infiltración de ADN extraño. Otro es la pistola de genes, que dispara partículas de oro cubiertas de ADN modificado a las células de la planta. Estos tres métodos necesitan un gen promotor que active las características deseadas. El gen promotor se extrae a menudo del virus del mosaico de la coliflor. Esta capacidad de los virus y bacterias para invadir a los mamíferos de distintas formas es lo que hace que mucha gente desconfíe de la biotecnología. Y hacen una cosa más. A eso le unen un sistema indicador de antibióticos. El indicador de antibióticos es un gen resistente por naturaleza a un antibiótico específico. Esto permite hacer pruebas de la expresión del casete genético. La fuerza más catastrófica en el sistema alimenticio actual es el hecho de que la comunidad médica está aterrorizada ante la resistencia a los antibióticos. Nadie entiende realmente cómo usar genes indicadores de antibióticos en las técnicas de la ingeniería genética podría contribuir a resolver el problema. La comunidad biomédica de todo el mundo está absolutamente centrada en este problema ahora mismo. Según avancemos en esta llamada revolución biotécnica y empecemos a producir más y más manipulaciones genéticas vamos a empezar a ver trozos de ADN interactuando entre sí en formas que son totalmente impredecibles. Creo que este es probablemente el mayor experimento biológico en el que se ha embarcado la humanidad. Gracias por ver el video.